Beneficio saludable que tal vez no conozca de las semillas de aguacate. ¿Por qué la semilla? El aguacate es un alimento excelente, muy completo y recomendamos su consumo habitual. Además compartimos todos los beneficios que tiene su semilla, ya que el 70% de los aminoácidos que contiene esta fruta están precisamente en la semilla. Asimismo contiene más fibra soluble que cualquier otro alimento. Pero antes que nada me gustaría decirte, si te interesan los temas de salud y de remedios caseros, suscríbete al canal, activa la campanita para que recibas nuestros consejos cada día y no olvides darle like a este video. Beneficios saludables. A continuación estas son las propiedades medicinales de consumir las semillas de aguacate. Este antioxidante previene el envejecimiento celular, previene las enfermedades cardiovasculares, gracias a su contenido en aminoácidos, ideal para el tratamiento de exceso de colesterol y triglicéridos y como prevención de enfermedades coronarias. Ayuda a subir las defensas y combatir las enfermedades causadas por microbios, hongos y parásitos. Adelgazante y quemagrasa. La lógica de la naturaleza ha hecho que la semilla del aguacate contenga principios quemadores de la grasa que contiene la pulpa de la fruta. Además, contiene fibra soluble que mejora el tránsito intestinal y nos aporta sensación de saciedad. Astringente, ideal para tratar diarreas e inflamaciones del tracto gastrointestinal. Propiedades afrodisiacas para aumentar la líbido. Revitalizante para casos de cansancio y agotamiento. Calmante de dolores articulares y musculares, usado tópicamente. Prevenir el crecimiento de tumores, gracias a su contenido en flavonol. Prevenir la epilepsia. Eliminar rápidamente la aparición de granos y furúnculos, aplicado tópicamente, ya que los ayuda a madurar y a secarse. Regular los trastornos de la tiroides. Tiene un efecto rejuvenecedor en la piel, tanto consumida como aplicada, ya que favorece la formación de colágeno. Es un buen suplemento para tratar naturalmente el asma. ¿Cómo la consumimos? La semilla del aguacate tiene un sabor amargo y astringente. Debido a sus propiedades medicinales, para consumirla le quitaremos la capa fina de piel marrón. La rallaremos y, opcionalmente, la tostaremos a fuego bajo. Veremos que adquiere un color rojizo. Con esta ralladura podemos preparar una infusión hirviéndola durante 10 minutos y dejándola reposar otros 5, para ir tomándola a lo largo del día. Usarla como guarnición en ensaladas, sopas, guisos, platos de arroz o pasta, etc. Si la tostamos bastante, podemos después pulverizarla con la ayuda de un molinillo de café y conservarla así en polvo. Advertencia. El abuso de la semilla de aguacate puede provocar estreñimiento debido a su contenido en taninos. ¿Cómo nos la aplicamos? Para el uso tópico de las semillas procederemos de la siguiente manera. Las machacaremos y las mezclaremos con alcohol, dejando macerar el preparado durante al menos una semana. Usaremos este alcohol para realizar masajes y fricciones, por ejemplo, en el caso de dolores articulares o musculares. En el caso de migrañas, masajearemos suavemente las sienes y las cervicales. Con el polvo de la semilla, podemos preparar emplastos para aplicar en granos y frúnculos, haciendo así que se sequen con rapidez. Mezclaremos el polvo con un poquito de agua caliente, para crear una pasta, la cual meteremos entre dos capas de gasa que aplicaremos en la piel durante 5 o 10 minutos, hasta que notemos que se seca. Podemos repetirlo cada día hasta notar mejoría. Para un cabello brillante y para combatir la caspa, rallaremos la semilla pero la usaremos en crudo, sin tostar. La mezclaremos con aceite de ricino y la dejaremos macerar un día. Después la usaremos para friccionar el cuero cabelludo. Cubriremos la cabeza con una toalla o film. Dejaremos actuar una hora y lavaremos bien el cabello. No recomendamos este tratamiento en cabellos muy grasos. El polvo de la semilla también lo podemos usar directamente para esfoliar y tonificar la piel. Como curiosidad, destacamos que las semillas de aguacate molida y mezclada con queso y harina se usan como veneno para ratones. Pues si llegas hasta aquí y te ha sido de gran utilidad este video, te pido que dejes el emoji de una planta en los comentarios para saber que viste el video completo. Comparte este video en tus redes sociales porque le puede ayudar a muchas personas. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima y que Dios les bendiga.